Ahí se despierta, se despierta, se despierta en ti Hay misionera, sí, misionera, chamarán, se tionera, se maturé En la santa remataría, hay batallas contra ti Pero yo pelearé, yo pelearé y a favor de ti Adoran mi nombre, adoran mi nombre Ahí viene mi fuego, mi fuego aplastador Ahí viene mi toque, ahí viene a mi toque Allá está, allá está, allá está, allá está ¡Vamos! Se despierta, se despierta, se despierta, el guerrero se despierta. Se despierta, se despierta, se despierta, se despierta, te devantero. Yo te chame, yo te comisioné, y yo te dist, yo te dist, la humanidad. Gloria, déjame, déjame y déjame de tu tierra a la gente a mí. Y ahora, en medio de los tiempos, en medio de las pruebas, en medio de las pruebas. ¡Levántate! 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 ¡Que te odio más pelearé! ¡Fuego! ¡Es mi fuego abrazador! ¡Es mi fuego que te abraza! ¡Es mi fuego abrazador! ¡Me voy a llevar a una tierra de promesa! ¡Me voy a llevar a una tierra! ¡A levantarme! ¡Y respira! ¡No, Dios mío! ¡Es mi fuego abrazador! ¡Es mi fuego abrazador! ¡No, Dios mío abrazador! ¡Espira y aprazador! ¡Es mi fe! ¡Es mi poder! ¡Es mi piedra! ¡Es mi poder de tu tese!